Hola, mi nombre es Jimmy y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de octavo semestre y quiero desearles a todos mis compañeros de Virtual, CCUs, posgrados y graduados un feliz mes del amor y la amistad, donde podamos seguir construyendo desde Bienestar Universitario para toda la comunidad trancolombiana lazos fuertes, lazos para toda la vida, I Love Poly